Convencidos de que la 28.12 es una muy buena propuesta para este domingo 27 de octubre y saludando a nuestra gente, a nuestra militancia, nosotros somos agradecidos y no debemos olvidarnos de la gente que está trabajando por nosotros. Así que estamos muy contentos en esta campaña que junto con María de Lima, con renovación, pero con experiencia y un equipo de gente hemos llevado adelante para que el 27 de octubre la lista 28.12 sea una realidad que en este departamento de Colonia podamos llegar a los objetivos que tenemos. ¿Cómo ves, faltando muy pocos días, para el domingo el tema de las elecciones? Nosotros vemos que la gente está preocupada por algunos temas que el sistema político no los entiende. Nosotros hemos planteado claramente que si llegamos al Parlamento, vamos a plantear el tema de que hoy no se cumple la ley del Fondo Nacional de Salud. Para Juan, María, que me están escuchando, para Ricardo también, porque a mí me pasó, pedí hace cuatro días una consulta con dermatólogo y me dieron para el mes de enero del 2025. Es una vergüenza y la ley del FONASA creada por el doctor Tabaré Vázquez, en su momento que nunca se ha cumplido y nadie ha pateado por este tema, exige 30 días como máximo para que las mutualistas brinden una consulta. Al mismo tiempo, brinda un tiempo máximo de 180 días para una cirugía. Y hay muchas cirugías que se han reprogramado porque el paciente, el vecino y la vecina se hacen exámenes prequirúrgicos y se les terminan venciendo. Eso los diputados del Departamento de Colonia tienen que plantearlo, poner el grito en el cielo y modificar la ley y hacerla cumplir. También tenemos ideas por el tema de la seguridad pública. Vamos a plantear un proyecto de ley para que los delitos de homicidio especialmente agravado, abuso sexual de menores de edad y violación, copamiento y extorsión y narcotráfico, tengan penas no menores a 30 años, cadena permanente revisable o cadena perpetua llamada y a los 30 años se pueda otra vez controlar por parte de psicólogos y asistentes sociales a esos presos a ver si se rehabilitan, no con salidas anticipadas. Otro proyecto de ley también sobre seguridad pública, en donde planteamos la obligatoriedad de trabajar por parte de los presos. No puede ser que un preso te salga mucho más caro a la sociedad que puede haber cometido un delito, que pagar una pensión, una jubilación a un vecino que aportó durante 30 o 40 años. Y también algo muy importante para Tarariras, quien habla, Ricardo Planchón y María de Lima, si ganan el 27 de octubre van a plantearle al gobierno nacional crear una base de la Guardia Republicana en Tarariras para atender la seguridad pública en todo el departamento y en especial el tema del tránsito. Es un cabo en la plaza de Tarariras, muchas calles de nuestro departamento, las picadas de motos, caños de escape libres, wheelies. Y después vamos a seguir trabajando para que desde la Intendencia, conjuntamente con María de Lima, trabajemos en conjunto con el gobierno nacional para traerle orden y tranquilidad a nuestra gente. Ricardo, ya que hablabas de esto de la seguridad, ¿qué opinión te merece el tema del plebiscito? Bueno, nosotros estamos apoyando la 2812 la papeleta del CIE amarillo para que se le brinde una herramienta más a la justicia y a la policía que hoy no existe para hacer allanamientos nocturnos, para combatir las bocas de venta de drogas y no seguir afectando a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes y destruyendo familias. En ese aspecto, nosotros la 2812 vota el CIE amarillo. Hay cuatro países en el mundo que no dejan hacer allanamientos nocturnos, tres países africanos y el Uruguay. Es algo insólito que desde el año 1830, desde la Constitución Nacional, no haya cambiado eso. Es una idea que dejó Jorge Larrañaga antes de fallecer y que nosotros la levantamos y lo planteamos. Hay solamente una papeleta del CIE amarillo. No existe el no. Los que estén de acuerdo tienen que poner el CIE amarillo. Después hay otro plebiscito que está muy bueno explicarlo, que es de la reforma a la seguridad social, que tampoco hay no. Hay un solo sí, que es una papeleta blanca, que nosotros no lo ponemos porque no estamos de acuerdo, porque creemos lo siguiente. Luis Lacalle Pou, en estos cinco años, se podría haber lavado las manos y haber dejado este tema para el próximo gobierno, pero lo enfrentó porque llamó a un GATS de técnico sobre seguridad social y le dijeron, mire presidente, hace 30 años había cuatro activos en el Banco de Previsión Social aportando trabajadores y pequeños y medianos empresarios y se pagaba una pensión y una jubilación. Hoy la correlación es uno y medio contra uno. En 15 años más, el Banco de Previsión Social se desfinancia totalmente y pueden correr riesgo las próximas jubilaciones. Entonces, Luis Lacalle Pou se animó a hacer una reforma a la seguridad social y nosotros no ponemos el no blanco, el sí blanco, perdón. No existe el no, hay que aclarar bien y también transmitir que la gente que nos pida indudablemente el sí blanco, nosotros respetamos la voluntad de la gente y se lo estamos brindando, pero nosotros no lo votamos porque pensamos que puede traer a las futuras nuevas generaciones problemas para jubilarse. Nuestra generación se va para jubilar, pero las nuevas no y por eso no lo acompañamos. ¿Qué pasa si el 27 se va a segunda vuelta? ¿Cómo se junta esa gente que no votó a la 2812 y querés que la vote para noviembre? Nosotros vamos a trabajar fuertemente en estos días para que la 2812 sea el gran sector del Partido Nacional en Colonia y luego vamos a trabajar para la unidad de todos los sectores de la coalición para que acompañen a Álvaro Delgado porque pensamos, y vamos a aclarar bien, Ojeda es un buen muchacho, pero acá estamos votando un presidente de la República, no estamos votando un candidato, estamos votando un presidente y Álvaro Delgado fue un buen secretario de presidencia, un buen jefe de gabinete estando en los momentos más difíciles y más duros. La pandemia, la gran sequía que dejó al interior destruido y amonteó casi sin agua, las inundaciones, la guerra contra Ucrania, la guerra de Ucrania y Rusia que dejó al mundo sin petróleo, sin combustible, y se ha ido a las nubes, los precios de los combustibles, y Uruguay no es un país que tiene combustible, tiene que importar, y siempre estuvo al lado de Luis Lacalle Pou. Nosotros creemos que el mejor candidato a la presidencia de la República es Álvaro Delgado, fue el que negoció para traer las vacunas de Pfizer, literalmente, era la persona que junto con Daniel Salinas se preocupaba día a día por la pandemia y salía a dar la cara, recuerden, tengan memoria, todos los días, por eso, nosotros que hicimos la lista de Luis Lacalle Pou, pedimos el voto para Álvaro Delgado este 27 de octubre. ¿Mensaje final de la población, ya que en horas comienza la vida? El mensaje final es que conjuntamente con María de Lima nos juntamos dos personas muy trabajadoras por este departamento de Colonia, somos una opción de renovación, queremos hacer las obras una vez y bien hechas, no como pasa hoy en día que la intendencia está en una calle, a los pocos días se rompe y se vuelve a hacer, tenemos sentido común, nosotros en nuestras casas si llamamos al baño y nos hacen las cosas mal, nos lo volvemos a llamar para el baño. Lo que planteamos son cosas de sentido común, la gente sabe y en ese aspecto el 27 de octubre se está votando nuestros senadores, nuestros diputados, nuestro presidente de la República, pero es el primer paso para que María de Lima y Ricardo Planchón estén en el gobierno departamental sabiendo que somos dos dirigentes políticos de cercanía y nos gusta andar, recorrer y estar cerca de la gente. Por eso, este 27 de octubre las únicas listas que votan a María de Lima y a Ricardo Planchón con este gran equipo en la 28-12.